Quiero que sepan que estoy soltero y que ando buscando una reina de belleza. Y no solamente belleza física, también belleza en el corazón. Una mujer con bellos sentimientos y por supuesto que le sirva el Señor Jesús. Pero quiero una reina de belleza porque yo soy un rey de belleza también. Lo que pasa es que para hablarles claro a ustedes en mis oraciones, yo no he pedido ninguna mujer. Yo lo que he pedido es sabiduría por un tubo y siete llaves y me llegó.